Luis, no, ¿sí? Luis va también en cocina conmigo. Es porque me dijeron Luis, me quedó en la cabeza. O sea, fajitas, una fajita muy sencilla. Las fajitas las hice yo en casa. Harina, agua, grasas, sal, azúcar. En fin, es una preparación casera. La tortillita, me encanta. ¿Es absolutamente necesaria? Sí, es necesaria. No jodas, Martina, no jodas. No, no, es por si alguien no tiene grasas. Porque tengo la mermelada de Luis acá. Pensé que iba a cocinar Luis por un segundo. No, no le digan la mermelada de Luis porque no son mías. Se tienen que llamar así. Son el proyecto de su hija, que le manda un beso en mi doble. A ver, varias cosas. Efectivamente, mi hija a veces parece tu doble porque tiene los dientes perfectos como vos. Y es muy linda como la madre, como corresponde. Muy bien. Con la mezcla del padre, milagro. En segundo lugar, Cristóf conoce a China, a mi mujer y a mis hijos, mucho antes que vos, porque hace muchos años que nos conocemos. ¿Ah, en serio, Cristóf? De la Feria Ler y Comer. La feria, la cocina, los unió. Claro, nos unió. Y cuando era chef de Cabernet, te voy a dar un dato bomba, ¿eh? ¿Qué? Tiene un último momento acá. Bueno, cuando era chef de Cabernet, él ponía en la carta omelette a la tanto. S'hofrís. Vamos que no vamos a tener tiempo. Y mi mujer china, que es cocinera profesional, sabe química de los alimentos, y cocina recontra bien. Pero Beatriz Chomnalés, ese nivel... Bueno, le dice, esto no es un omelette suprem, sino es un omelette a la oruega. Ah, mirá, mirá, mirá. Lo corrigió. Mirá, mirá. Que sabe, sabe. A ver, Cris, ¿cómo...? Bueno, acá yo puse en esta bolsa, tengo que explicar, igual. ¿Qué es? ¿Una cachubita? Yo puse esta Suprema, las puse a marinar con una gota. Mirá, les muestro, le puse a pedán. Ah, para marinarlo. Es suficiente, con la bolsa se queda marino todo elante con un ramito de tomillo y se finit. Me encantó, muy bien. Y eso le va a dar un sabor especial, obviamente. Sí, 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 lo deja marinado, le da un gustito. Muy bien. Y acá tengo eso, la fajita, entonces, corta un bien finito. Me encantan las fajitas. Es una solución, ¿no? Cuando uno está apurado, así se hace todo rápido. Yo tengo el cumpleaños de mi nieto, la semana que viene. ¿En serio? Ah, atento, que el martes brindamos. Ah, ¿por qué el martes? ¿Qué pasó el martes? ¿Qué pasa el martes? 32 años en Argentina. ¡Ay, el martes tenemos fiesta! ¡Vamos! El martes, el martes, entonces, brindamos acá en el programa. Le quiero agradecer a Time Shop por los lindísimos relojes, por eso se ve muy bien la hora. Gracias, Kiki Pro Nails, por cuidar y dar color a mis uñas. Y gracias, Samsung, por la espectacular cocina que nos armaron. Bien. Ahí estamos salteando el pollo, entonces, muy light esto. No, light, además, rápido. O sea, con las tortillas preparadas, las guardas en la bolsa Ciflop. Listo. Y vamos a contarle a toda la gente que está buenísima en la radio de Majul, Berlín, ¿no? 107.9. 107.9 FM Radio Berlín, lo mejor de los 90 y los 2000. Muy buena música, me voy a decir. Muy buena música. Agarramos generaciones de, bueno, del principio de los 90 hasta 2010. Es, la manejo yo. La alquilo por ahora, pero en algún momento, alguna frecuencia, si me ayuda a Mariano acá, compraré. Todo esto será mío. ¿Qué vas a poner acá, eh? Acá le pongo por el soja. Sí, soja, muy bien. Eso ya le da, no vamos a ponerle sal, me imagino, si ya le pusiste soja. No, no, no. Y no le puse ajo a la salsa por vos. Ay, cómo te quiero. Yo me puedo hacer un sanguchito con eso y me lo llevo. Te quiero. Un poquito de jengibre le podemos poner. Ponete en la fila detrás de dos. Bueno, eso ya está terminado, lo vamos a apagar. ¿Sabes que sos un genio? ¿Sabes que sos un genio? Pero en todos los aspectos yo digo que sos un genio. Y sí, porque mirá lo que hizo. Me ponía nervioso. Un minuto. No estaba precocido eso, no. Todas las pesetas están en el 13. No estaba precocido, no. La cara, la cara. Acá tengo que algunas salteadas. Ahí están. Morrones, en realidad. Qué rico. Pero no hay que poner tanto, atento. Muy bien. Y así nos vamos. Mientras Cristóz va a tapajita increíble. Muchísimas gracias, Cristóz. Felicia. Me encantó. Buen fin de semana para todos.